Y una asignación Y una asignatura pendiente para los próximos meses. En seis meses hemos podido hablar del PP ganador en Andalucía en las municipales. Hoy lo hacemos en las generales. Tenemos un reto pendiente. Cambiar el gobierno de la Junta de Andalucía. Y lo vamos a hacer en los próximos meses. Los andaluces colaboramos con todos los españoles. Y todo lo que es bueno para España es bueno para Andalucía. Pero tenemos también que ser protagonistas de nuestro propio cambio. Porque lo digo siempre. Andalucía es lo mejor de España. Y tenemos que hacer que sea la primera de España. Y lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir.